Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch, con esta entrega de Imago, el programa que he creado con la intención de generar, potenciar el autoconocimiento y la autoconciencia en todos nosotros. El día de hoy hemos traído un tema que es fundamental cuando queremos lograr un equilibrio y una armonía tangible y real en el diario vivir. Muchas veces estamos respondiendo al trabajo, a la sociedad, pero no tenemos una alegría, no tenemos un gozo, no tenemos paz interiormente. Entonces saltamos cíclicamente de forma crónica del estrés a la preocupación, a la coacción, a la tensión, a la ansiedad, al nerviosismo, al disgusto. Y ahí vamos saltando y saltando con unas pocas partes de equilibrio. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo pasar de esta emoción que me surge, que se me vuelve un conflicto, a una emoción creativa, de la emoción conflictiva a la emoción creativa. Primero hemos de decir que esto es básico para tener un estado de salud real, subrayemos, real, coherente desde la integración del ser. Es decir, si yo quiero tener un estado de salud real, tengo que abarcar todas las partes de mi ser. No puedo pretender tener un estado integral de salud, sino presto atención y me involucro con mi espíritu, con mis emociones, con mi cuerpo, con mi mente, integrándolo todo para poderlo transformar, para poder liberarme de las cargas que vengo arrastrando y que incluso muchas veces, como hemos dicho, no me pertenecen, para poder ver las cosas, los sucesos con una claridad, para no responder a los eventos ni a las personas desde las toxicidades ajenas, sino desde mi coherencia interior, con libertad, con calma, con alegría, con paz. Puede sonar un poco exagerado, pero a veces a las personas se les dificulta mucho vivir en paz, en equilibrio y en armonía. Entonces aquí ya no estamos hablando de los objetivos que tenemos a nivel social o laboral o X, sino estamos hablando de mi calidad de vida que tengo hoy y que voy a tener dentro de 10, 20, 30 años o el tiempo que dure mi existencia. Lo básico sabemos todos que es la salud, pero ¿de qué tipo de salud hablamos? Yo quiero repetir aquí salud integral. La salud integral es la salud que involucra mi estado emocional, mi estado físico y mi estado mental. Para poder acceder ahí yo tengo que tener una apertura de horizonte que me permita ver y valorar todos los sucesos que hay en mi vida desde un nivel más elevado, con vista amplia, con un horizonte más relajado, de forma objetiva, para que yo pueda reconocerme en esta serie de personajes, de eventos y de circunstancias y pueda elegir cómo quiero reaccionar a cada situación. No desde el encono, desde la ira, desde el resentimiento, desde el control, la manipulación o el conformismo o el temor. Porque ya muchas veces hemos hablado que a veces los seres humanos se conforman a vivir desde el temor, subyugados y sometidos a circunstancias densas y tóxicas. No podemos vivir y no podemos vibrar en el temor y en el amor al mismo tiempo. Y esto, por favor, anotémoslo. O yo vivo desde el amor, la confianza, la certeza y la seguridad o vivo desde el temor, la ignorancia y la insuficiencia. Porque no voy a tener un nivel de energía óptimo. Entonces me va a ser insuficiente cualquier esfuerzo que yo realice. Cuando yo vivo desde el amor, yo puedo tener una vida con claridad. Cuando vivo desde el temor, es como que estuviera ciego. Y voy funcionando en respuesta automática y voy rodando desde las emociones tóxicas que puedo experimentar. Entonces, el tema de la salud integral se fundamenta en lo que estamos hablando hoy en el autoconocimiento. Si yo no me conozco, no puedo tener una salud. Esto es muy serio, pero es real. Si yo desconozco quién soy, qué soy en realidad, no voy a estar sano. Porque me voy a mover según la música que se toque fuera de mi vida o las direcciones de los demás. No voy a tener un criterio real interior. ¿Entienden? Es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos para que, si bien es cierto, podamos interactuar en sociedad, tengamos un criterio, un eje central fuerte, luminoso, de gozo y de equilibrio que me ayude a responder y a experimentar todos estos momentos de mi vida. Con lo cual, vamos a entrar ahora a esclarecer que hay varios tipos de inteligencia. Un tipo de inteligencia que es fundamental para esto que estamos hablando de las emociones conflictivas a la emoción creativa es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es la que me ayuda para que yo pueda auto-observarme, auto-indagarme, reflexionar y analizar las emociones que yo estoy experimentando de manera que yo pueda reconocer actitudes, estados, de dónde vienen. Por ejemplo, si yo me siento triste o me siento muy mal, si esa tristeza que estoy experimentando tiene un origen en el pasado o en el presente o simplemente es automática porque yo estaba acostumbrada a estarme entristeciendo constantemente por cualquier cosa o si tengo una adicción a estar preocupado. Entonces, cada vez que se me resuelve una situación, inmediatamente atraigo otra que me pueda mantener en ese nivel de estrés. O si yo permanezco de la mano constante con una ansiedad todas las semanas que en algún momento llega un pico clave y yo veo que yo todas las semanas tengo ansiedad, tengo estrés, tengo preocupación o tengo tristeza o tengo ira porque hay muchas personas que viven desde el temor y una de las manifestaciones del temor es la ira y el deseo de control y de manipulación. Entonces, como yo estoy temeroso y solamente siento estabilidad, tengo que estar controlando las situaciones, controlando a las personas, controlando, controlando, pero no logro comprenderme ni introducirme en mi ser ni controlar o equilibrar mis emociones. Entonces, esto se vuelve un poco una locura porque este vivir en el afuera, desconectados de nosotros mismos y sin conocernos, hace un caos, un desequilibrio constante desde el cual no podemos resolvernos, no resolver el mundo ni resolver afuera, resolvernos. Porque uno le aporta muchísimo, muchísimo, oiganme bien, al planeta y al universo cuando uno vive en paz, con alegría, con gozo y con agradecimiento. Para poder llegar a ese estado hay que hacer un, sí, un trabajo, como decimos siempre. Y la primera parte de ese trabajo es tener una intención clara de vivir desde la coherencia. Y para vivir desde la coherencia yo tengo que entrar en mi universo, empezar a conocerme y saber cuáles son mis creencias en todas las áreas. Y ustedes me dirán, ¿cómo saber eso en un tiempo corto? Es imposible, son muchas cosas. Es cierto, pero para eso tenemos las emociones, que las emociones son un recurso. Porque a veces las personas sienten que las emociones son un enemigo, para nada. Las emociones son un recurso. Igual que a veces los síntomas crónicos y algún tipo de enfermedad y padecimiento son un recurso para hacernos notar qué área emocionalmente de nuestra vida estamos descuidando por estrés o por negación o por lo que queramos. Del mismo modo, las emociones que surgen a raíz de un suceso pueden ser clave para que nosotros las transformemos y descargar ese tipo de energía. Entonces, primeramente, lo que deberíamos de hacer es observar la emoción que estamos experimentando, pero dejando ir el suceso. Porque a veces cuando experimentamos ir a tristeza por una situación con otras personas o en diferentes ámbitos, lo que hacemos es quedarnos pegados en el suceso, en la otra persona, en lo que lo ocasionó. Y cuando nos quedamos ahí, generamos una especie de bucle que no nos permite avanzar, sino que nos hace sentir peor. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo relajado, si se quiere, por soltar el suceso que originó la emoción y vivenciar la emoción. Es decir, si yo estoy triste, voy a vivir esa tristeza, pero la voy a observar bien. Voy a quedarme ahí un momento y me voy a dar cuenta. A veces nosotros experimentamos dolores, tristezas, lutos que no tienen nada que ver con nuestra vida presente, que probablemente vienen trayendo, arrastrando dolores y lutos mal gestionados, por ejemplo, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. ¿Verdad? Eso solamente lo podemos descubrir a la luz de esta calma en la cual yo me observo, me vuelvo el observador. Permito que mi espíritu sea el que presencie. ¿Y cómo permito que el espíritu sea el que presencie? No subiéndome ni embarcándome en la serie de pensamientos que son generados por esta emoción. Para eso sirve la autoobservación. No es lo mismo que yo deje que mi mente salte de un lado a otro, que es lo que llaman el monkey mind, que es que la mente va con un pensamiento a otro, un pensamiento a otro. Tal persona, o yo sentí que me trató mal, o me dijo, o me quiere controlar, me quiere manipular, o me quieren despedir, o me voy a quedar sin trabajo, y ahora, ¿qué voy a hacer? Y entonces, y pa, pa, pa. Y ahí me voy, en una tira larguísima, inacabable, que después se va a convertir en la frecuencia vibratoria que yo tengo, en el tipo de energía, y me voy a levantar mañana, y lo primero que voy a pensar es en esto. Y me voy a acostar, y lo primero que se me va a venir a la cabeza a la noche es esto. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos que cambiar ya esa situación de que la que nos controla a nosotros sea la mente y los pensamientos. Porque esas preocupaciones y esos pensamientos se vuelven el hábito indispensable para protagonizar nuestra vida. Nosotros nos quedamos abajo, escondidos. Nuestro ser se queda escondido. Y por eso es que vivimos esclavos de una forma, de una forma muy incómoda. Entonces, si nosotros estamos analizando o estamos presenciando esta emoción, pueden venirnos pensamientos de odio, de injusticia, que sentimos que es injusto, recordar eventos relacionados con esta persona o con esta circunstancia. Pero llega un punto que cuando observamos los pensamientos nos damos cuenta que podemos escoger. Y si escogemos prestar atención a la emoción, los pensamientos solos se diluyen. Porque nos damos cuenta que nosotros somos los directores de nuestra mente y no al revés. Para que esto ocurra, al principio puede sonar complicado, pero no lo es. Se me tiene que volver un hábito, como digo siempre. Yo tengo que sentarme en un sillón con la emoción que tengo. Y ya lo he dicho, si quieren llorar, lloran. O si quieren estar enfadados, pueden permanecer un minuto observando el enfado y pueden decir en voz alta por qué están enojados, por ejemplo. Y cuando uno se pone a hablar en voz alta, puede estar obviamente solo. Puede decir, estoy enojado por esto y esto y esto. Y esto no me gusta. Y muchas veces cuando estamos hablando, aunque estemos solos, sale realmente lo que nos está pasando. Y a veces ese enfado va de la mano con un temor o con un dolor. Entonces, cuando escuchamos este dolor y este temor, ya el enfado se empieza a disolver porque sale la raíz de la emoción que estamos experimentando. Cuando nos damos cuenta que tenemos miedo a perder algo y que está detrás de esta careta que ponemos a la circunstancia, entonces para nosotros es una luz, es una iluminación, es una claridad. Y esta emoción que en un principio fue ira o tristeza o dolor, se empieza a convertir en una clave, en una pieza fundamental para que yo me descubra. Y cuando yo me descubro, yo renazco porque me libero de este peso. Y sé que es parte de mí como ser humano experimentar las emociones. Pero también sé que es parte de mí como mi carácter divino permitir que las emociones hagan su trabajo y se transformen. No se queden como el agua en posada, que el agua en posadas se descompone, se pudre. Sino que el agua tiene que fluir, tiene que transformarse. Nosotros también. Entonces, que estas emociones cumplan su ciclo. Muchas veces pasamos años de nuestra vida y lo que tenemos es una bodega llena de emociones conflictivas. Con lo cual, si vivimos en automático, vamos a experimentar todas las circunstancias desde estas emociones conflictivas. Porque son las que llevan la batuta, las que nos dirigen, las que protagonizan. Nosotros no protagonizamos nuestra vida cuando vivimos desde ahí. Vean que es serio. Entonces, o yo me detengo porque hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. Al igual que si dos personas están hablando al mismo tiempo, no se va a oír nada. Igual, yo tengo que detenerme. Tengo que hacer una pausa para poder entrar en mí y darme cuenta si he estado viviendo bajo este patrón que les acabo de decir y quiero vivir perennemente en esta inconsciencia y en este automatismo de la emoción conflictiva o quiero que mi emoción se vuelva creativa. Es decir, que si tengo un dolor muy intenso y muy fuerte, sufrirlo, pasarlo, pero ver qué más hay ahí adentro. Darme la oportunidad de que esto sea un tránsito que me lleve a un estado mejor porque entonces ahí yo me voy a volver el maestro de mis emociones. No voy a ser un esclavo de ellas. Y cuando la emoción se transmuta y fluye, entonces yo empiezo a generar en mí un estado interior de paz, de gozo y de equilibrio. Un estado que antes no tenía. Esto quiere decir que es un ejercicio lo que estamos haciendo. Como entrenar, como entrenar el cuerpo físico. Este ejercicio involucra todas las partes de mi ser. El detenerme físicamente, el estar presente espiritualmente, el observarme mentalmente. Y cuando yo hago esto de forma integrada y de forma constante, es imposible que no se me vayan aflojando las cargas que yo traía. De la misma forma, es imposible que yo mejore mi calidad de vida si yo vivo en el automatismo o vivo pegado en las emociones conflictivas. Y me genero conflictos a mí, le genero conflictos a los demás. Y desde luego mi vida es una vida tóxica y densa si vivo desde ahí. No importa el trabajo que tenga o la profesión o el estatus económico, tengo una vida tensa y tóxica. Cuando vivo desde esta densidad, cuando no me analizo, cuando no tengo paz interior. ¿Notan la diferencia? Si yo quiero que esto surta efecto en mí, tengo que ponerme, proponerme de forma intencional, ahora, no después, a liberar estas emociones, a vivirlas y a experimentarlas en mi presencia. Porque a veces lo que hacemos nosotros es que vamos y hablamos y contamos los problemas o las circunstancias a los demás, pero volvemos a cada día a nuestras casas o a nuestros hogares con la misma actitud. Una actitud tóxica y densa y nos sentimos castigados por las emociones y hartos a veces de estar sufriendo, de estar padeciendo. Y es porque nosotros nunca hemos asumido las riendas de nuestra vida. Nunca hemos asumido nuestra responsabilidad interior. Nunca nos hemos asumido. Y el patrimonio del ser humano es ese, asumirse uno mismo. Nadie puede hacer este trabajo por nosotros. Nadie puede hacer nuestra tarea. O sea, vivamos nuestras emociones, pero permitamos que estas emociones de conflicto en algunas ocasiones, porque el dolor y la tristeza nos generan conflicto, la ira también, el disgusto, el resentimiento, la envidia, todas estas cosas. ¿Por qué sentimos esto? ¿Por qué sentimos envidia? ¿O por qué sentimos dolor? Y a veces nos vamos a dar cuenta, la mayoría de las veces, que esas razones están dentro de mí, de cómo yo me siento hacia mí mismo. Y eso me lleva a un punto muy importante, que cuando yo tomo estas emociones, las analizo, las observo detenidamente, entonces voy a observar cuál es la estructura o el listado de creencias que yo tengo. Muchas veces estas creencias son absorbidas de los demás y son tóxicas y no me sirven. Y solamente entrando en este nivel es que me voy a dar cuenta de esto, para que yo con toda la autoridad diga, a mí no me sirve esta creencia. A mí no me es saludable percibir el mundo así. A mí no me sirve estar en estos ambientes. No me es saludable interactuar en estas zonas. Entonces, con la libertad que tengo de ser humano, integral, en paz, elijo descartarlo y me permito, me permito escoger una vida más saludable para mí. Y ustedes me dirán, ¿cómo puedo incorporar eso? Primero está la identificación, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. Ahí veo esta estructura, ahí veo mis reacciones, ahí veo mi percepción de la vida, ahí escucho mis propios discursos, lo que digo, si soy un eco de alguien o si soy yo genuinamente. Y entonces ahí yo me empiezo a conocer, porque todos los episodios de Imago que llevamos hasta hoy son esto, es estar conmigo, es ejercitar la presencia, ser consciente de mí. Y muchas veces, en comentarios, las personas se desesperan. ¿Por qué? Porque sienten que no hay resultados, que no hay una transformación, que no ven cosas en su vida tangibles, que están sofocados, abrumados o sufriendo, o se quedan pegados en el victimismo. ¿Por qué? Porque no han entrado en un plano en el cual se puede observar a sí mismo. La meditación es mucho de esto. Esto que les estoy hablando yo es una especie de meditación activa, si se quiere. Porque yo tomo el rato para estar conmigo y para ver lo que me está pasando. Si yo tengo 50 años y me he pasado toda la vida ignorándome y viviendo en automático, no sé qué es esto que estoy hablando. Lo desconozco. Pero no es que yo estoy hablando en otro idioma. Es que me desconozco a mí. Me desconozco a mí mismo. No puedo tener un alcance en la vida, en el plano material, de gozo, de equilibrio, de paz. Y además, mi energía va a ser básica. No voy a tener altos niveles de energía. Para todas mis demás labores. Porque cuando vivimos en un nivel así, estas emociones conflictivas nos generan un estado que nos desconecta, que nos desconcentra y que drena toda la energía. Entonces, nos agotamos con mayor facilidad. Nos cansamos más fácilmente. Y estamos desmotivados. Porque no tenemos alegría. Y la alegría es el alimento fundamental de la vida del ser humano. La ilusión, la motivación, la emoción. Y para poder vivir desde ahí, yo tengo que entrar, abrir la puerta y entrar a mi habitáculo interno. Hay que hacer este trabajo. Entonces, las emociones tienen una función. Agradezcamos que experimentamos las emociones. Hagamos el trabajo así, si podemos, individualmente. ¿En qué sentido? En que yo puedo, entre semana, en mi casa o donde yo viva, solo observarme. Y además, me puedo empezar a escuchar todos los días. Cuando hablo, ¿cómo reacciono? Esta es mi tarea. Este es mi autoconocimiento. Porque si no me voy a quedar pegado, insisto, en la emoción conflictiva. Las emociones, hay que liberarlas desde el ser interior. Hay que observarlas. Cuando digo liberarlas, es que las observemos. No que si tenemos ira o enojo, nos desquitemos con los demás. Pero, lamentablemente, en muchas ocasiones, a veces, los conflictos de las personas, como digo, repercuten en las vidas de los demás. ¿Por qué? Porque la persona es inconsciente. Actúa desde el enojo, desde la ira, el resentimiento, el control, la manipulación, etc. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar, eventualmente, de hacer, de lograr, es detenernos para poder conocer nuestras emociones y administrarlas. Y cuando las experimentamos, va a llegar un momento, por ejemplo, que el dolor va a aparecer. Pero ya no va a ser un dolor que nos lacera y que nos anula nuestra vida, sino que nosotros lo reconocemos incluso con una compasión y lo vivimos. Pero también tenemos compasión y amor por esta persona que somos y le permitimos, en algún momento, volver a disfrutar de la alegría. No lo encarcelamos con grilletes a ese dolor. Porque cuando estamos en la emoción conflictiva, se nos vuelven unos grilletes. Entonces, el dolor, por ejemplo, la tristeza. Cuando nosotros, desde la presencia, observamos la emoción, podemos sentir el dolor. Pero empezamos a descubrir una serie de cosas que antes de detenernos no habíamos descubierto. Por eso es tan importante el ejercicio de autorreflexión. Y entonces, cuando hacemos esto, abrimos una puerta. Y con esto vamos a ir cerrando. Abrimos una puerta para que esta emoción que estaba atrapada y que se empezó a endurecer, se afloje, se libere. Cuando la emoción se afloja y se libera en nuestra presencia, lo que ocurre es que ante nosotros se muestran una serie de claves, de cosas que originan nuestro sufrimiento y de conductas que nos hacen sentir mal. Y empezamos a conocernos. Y es una parte muy hermosa. Porque es como cuando conocemos a otra persona, que la persona nos agrada y empezamos a descubrir y identificar. Así es cuando nos conocemos a nosotros, empezamos a descubrirnos poco a poco. Y es muy catártico para el individuo entrar en estos planos, porque le da un mayor dominio de sí mismo. Y este dominio de sí mismo es el que va a equilibrar y va a otorgar una coherencia real y tangible en el plano de la materia. No solamente en la mente, no en el espíritu únicamente, en todas las áreas. Porque esto no es por partes. Es completo e integrado. Cuando yo vivo desde este ámbito y se me vuelve una constante, esto ilumina todas las áreas de mi vida. Y me da una fortaleza. Porque me libero del temor, de la duda. Porque empiezo a confiar en mí, a tener certeza, a tener claridad, a vivir desde el amor. Y un amor hacia mí mismo, un agradecimiento por lo que soy. Y un agradecimiento real porque quiero conocerme y estar conmigo. Entonces el panorama en mi vida indiscutiblemente se va a transformar. Sin que yo tenga que hacer alguna cosa para que esto ocurra. Más que entrar en mí, hacer el autoconocimiento y permitir que las emociones se vuelvan un recurso de transformación para que yo vaya descartando todas estas estructuras que no me sirven y vaya escogiendo y eligiendo cuáles son las que quiero tener en mi vida. ¿De qué forma me quiero sentir vivir? ¿Qué quiero hacer y qué no? Y es maravilloso cuando podemos entrar ahí. Y tiene que haber un compromiso con nosotros. Porque si no, siempre vamos a estar divagando. A veces es como que estuviéramos desconectados. Divagamos y hablamos de lo mismo, de lo mismo problema, de la misma circunstancia. Y ese es el alimento de todas nuestras semanas, mental, físico y espiritual. Cuando yo hablé al principio dije la salud integral. Porque todo es un reflejo. La salud física es un reflejo. La salud mental, la salud emocional es un reflejo también de mi estado físico. Todo, todo está relacionado. Y si bien es cierto, no se puede todo en un segundo transformar de acuerdo con los patrones que nosotros tengamos. Pero sí podemos empezar a hacer una sutil diferencia que se vuelve enorme cuando yo tengo este hábito. Y lo mejor de todo es el capital de gozo que yo voy a adquirir con esta costumbre. De utilizar de esta forma las emociones. Es un capital. Es un capital que me permite vivir en una certeza de gozo. Que nadie me la puede otorgar. Solo yo. Y es como un derecho divino de nacimiento el que tenemos. Oigan bien. El gozo, la paz, el equilibrio, la armonía. Es un derecho divino interior. Es un material extra. Que es ilimitado. Y para esto es que nosotros tenemos que detenernos. Hacer presencia. Y estar. Para poder ser. Para poder conocernos. Entonces, bueno. Vamos cerrando aquí. Les recuerdo que todas las conferencias y los imagos están apareciendo ahora en YouTube. En Google Podcast. En Evox. En Spotify. En Amazon Podcast. En Radio Public. Y también en Anchor. Pueden dejar sus comentarios. Pueden compartir el audio el día de hoy. También pueden solicitar temas en cualquiera de estas plataformas. Y les agradezco muchísimo el apoyo de siempre. La presencia. Y bienvenidos a los nuevos que están ahora en el canal. Les envío un abrazo. Y les deseo que tengan un día o una noche fabulosa. Les envío un abrazo.